Hola SpeakCubers, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión a fondo del 2x2 y 3x3 de Meilong Classroom Muy bien, vamos a abrir primero el 2x2, este es un cubo de gama baja, ambos son cubos de gama baja Es de la línea más económica de Moju Meilong Classroom Solo viene el manual, la caja y el cubo obviamente Vamos a ver que tal gira este cubo El corte de esquinas parece un poco, bueno pero para ser un 2x2 de gama baja gira bien Vamos a ver el corte de esquinas, ahí está, lo tenemos a la mitad y sufre en cortar y no termina de cortar Vamos a ir un poquito menos y si, 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 si corta Yo creo que necesita un poco de lubricante Todo cubo se arregla con un poco de lubricante y bien tensionado Entonces a este cubo le falta que lo tensionen un poquito, que jueguen con sus tensiones y que lo lubriquen bastante bien El esquema de colores es muy clásico de Moju Algo raro y algo curioso también es el fondo negro que tiene adentro, de las piezas internas Todas las piezas internas son negras Y el plástico es un acabado mate Así que este cubo tiene un 8 para ser un cubo de gama baja Ahora vamos por el 3x3 Exactamente lo mismo, solo viene con un manual y con la caja Vamos a ver que tal gira este cubo Bien, este gira mucho mejor que el 2x2 Excelente cubo para ser un cubo de gama baja Se pueden hacer los movimientos bastante rápidos El corte de esquinas me parece que es muy bueno también Tiene los centros un poco como que circulares, ¿no? En la parte de arriba Los bordes no están tan redondeados como en la parte de arriba del centro Pero de todas maneras vamos a ver que tal gira y cuál es su corte de esquinas Estamos poniéndolo casi de la mitad Así que vamos a ver que tal gira Bien, si corta más o menos a la mitad Sufre más de la mitad Ahí, sufre No, en realidad sí corta esquinas ahí Ya más de la mitad ya no lo hace Pero igual sí Así que vamos a ver Ahora, igual, el esquema de colores es exactamente el mismo que el de 2x2 Toda la línea de Meilong Tiene el mismo esquema de colores Así que este es un excelente cubo Para ser cubo de gama baja Los colores son exactamente los mismos para toda la línea de los cubos Meilong Vamos a ver la estructura interna A ver si es Primary Bueno, si los centros parece que tienen plástico Primary Ahí pueden apreciarlo El acabado es un acabado mate Y hay que tener en cuenta de que este cubo solo viene en Stickerless No viene en base negra Seguramente Meilong no ha querido que saquen esta línea en base negra Así que la línea de Meilong solo la van a encontrar en Stickerless Y bueno muchachos, espero que les haya gustado este video Les estaré dejando un par de videos por acá Si les ha gustado el video, dejen su like Activen la campanita Comenten Compártanlo con sus amigos Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!